911, ¿cuál es su emergencia? A veces quiero gata, a veces quiero gato, si estoy con todo el combo, me desecato, si no tomo un folio, me deshidrato, solo te paso el dato, la del flow berraco. Yo quiero confesar que yo lo mate, con este flow violento que es takearte, al ritmo del jatea, gata 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 o como dice tío placa taca taca, pum taca taca, pum taca taca, pum pum taca taca, pum taca ta, 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 pum taca ta. Esa no es mi línea, tú ya me conoces Traficamos perreo, 24 a 12 Siempre tirando pose, siempre tirando pose 24 a 12, siempre tirando pose Pose, 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 pose Pose, 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 pose Ey señorita, usted queda arrestada por exceso de flow Señor oficial, te oigo en el berraco que nadie puede parar Que nadie puede parar, que nadie puede parar Te oigo en el berraco que nadie puede parar Que nadie puede parar, que nadie puede parar Yo quiero confesar que yo lo maté Yo quiero confesar que yo lo maté Yo quiero confesar que yo lo maté Con este flow violento que es taquearte Al ritmo del jerte, agatagatacata O como dice en ti, oblacatacataca La bella cap Ryan Morales, mi cómplice en el beat Yo quiero confesar que yo lo maté Gracias.